Jaja, tío volán, ay, man, adiós Yeah, 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 yeah Pero si me miras los ojos te apuesto que notas Si me miras los ojos te apuesto que notas Por las notas de la ballena una encima de la otra Por las notas de la ballena una encima de la otra Ángel, acabé de soltar al otro vanguard Tengo negro satín en carrera, le puse a la panthal Los envidiosos manejen su hangar Tenemos el respeto donde sea que ande, yo soy el cantante Como esto es la voz a ustedes, mi gente, que Dios me lo guarde No es la ropa, es ella, es cómo la lleva, cómo le queda Tú eres peligrosa y yo ando ready pa' lo que suceda Baby, quita la emergencia, ponte en marcha Pa' sacudirte el pelo y la escarcha Aunque yo gane, quiero la revancha En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompe ese Totti Toma el nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Llevo tres años jugando en finales Ay, santo, Dios mío, casi cale Bro, si me mira a los ojos te apuesto que notas Si me mira a los ojos te apuesto que notas Bro, si me mira a los ojos te apuesto que notas En la 42 bien Chucky enrolo en papel macota Que bro, si me mira a los ojos te apuesto que notas Si me mira a los ojos te apuesto que notas Bro, si me mira a los ojos te apuesto que notas Con las notas de la ballena encima de la otra Y ella le da sequitillas cada vez que ella me ve Se ponen cuatro y me grita de una vez beber Si se pasa el palomo tuyo le damos la sienta Claro, con el movimiento yo soy Inturpen Bebiendo champagne en la cabaña con Chucky La otra tan loquita, todas mu mames look Y el paisa con un caño en la 42 chucky El negro con el G dando guardia con Suzuki Shaky digi digi Tom, tep, 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 tep Digan lo viquete Digan lo viquete Digan lo viquete Un saludito a to'a mi gente de R.D. R.R.A.O. Ángel. Ey. D.L. D.L. El Caribe es la fucking pampa. Jajaja. D.O.L.A. Ángel. R.R.A.O. Ay, vamos. Yeah, yeah. Los ojos se apuntó el noto Por las notas de la balleruna encima de la otra Angel, acabé de soltar al otro vangar Tengo negro satín en carrera, le puse a la pantal Las envidiosas manejan su vangar Tenemos el respeto donde sea que ande, yo soy el cantante Como esto es la voz a ustedes, mi gente, que Dios me lo guarde No es la ropa, ella es como la lleva, como le queda Tú eres peligrosa y yo ando ready pa' lo que suceda Baby, quita la emergencia, ponte en marcha Pa' sacudirte el pelo y la escarcha Aunque yo gane, quiero la revancha En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese Totti Toma el nota, no le vay Si yo estoy, ninguno le sale Llevo tres años jugando en finales Ay, santo, diez mío, casi cale Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas Si me miras los ojos, te apuesto que notas Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas En la 42, en Chucky, enrolo en papel, más gota Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas Si me miras los ojos, te apuesto que notas Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas Son las notas de la bayera, una encima de la otra Y ella le da seguintilla cada vez que ella me ve Se ponen cuatro y me grita de una vez beber Si se pasa el balón con tuyo, le damos la sienta Claro que en el movimiento yo soy Turpen Bebiendo champén en la cabaña con Chucky La otra tan loquita, todas mo' no meluquist Besa' con un caño en la 42, el negro con el G Deando igual a de con su suki Nice guy Un saludo a toda mi gente de R.D. R.R.O. Ángel. Ey. D.L. D.L. El Caribe es la fucking pampa. Jaja, D.L. Ángel. R.R.O. Adiós. Yeah, 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 yeah. Jajajaja. Aleluya no, no. Ap réponse aquí. I play. Cura Ángel, acabé de soltar al otro vangar Tengo negro satín en carrera, le puse la panter Los envidiosos manejan su ángel Tenemos el respeto donde sea que ande, yo soy el cantante Como esto es la voz a ustedes, mi gente, que Dios me lo guarde Me la rompe, ella es como la lleva, como le queda Mujeres peligrosas y yo ando ready pa' lo que suceda Baby, quita la emergencia, ponte en marcha Vas a acudirte el pelo y la escarcha Aunque yo gane, quiero la revancha En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompe ese tostic Tome nota, no le bajes Si yo estoy, ninguno le sale Llevo tres años jugando en finales Ay, santo, Dios mío, casi cale Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota Si me mira a los ojos, te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota Son las notas de la bella en una encima de la otra Y ella le da seguidilla cada vez que ella me ve Se ponen cuatro y me grita de una BBB Si se pasa el palomo, tú y yo le damos la sienta Claro, con el movimiento, yo soy indulpente Bebiendo champagne en la cabaña con Chucky La otra tan loquita, te damos un mome look Y el baile sacó un caño en la 42 El negro con el G, dando igual tengo en su su Loro chegui, digi, digi, demasiado Dig Y Dim 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 Gen Con las notas de la mañana y el mismo ve el viaje Ando con lo para el 4 o 2, el A 4 O2, O2 ando con el paid sal que nunca va a bella Un saludito a to'a mi gente de R.D. R.R.A.O. Ángel. Ey. D.L. D.L. El Caribe es la fucking pampa. Jajaja. D.O.L.A. Ángel. R.R.A.O. Adiós. D.L. D.L. Prin favorito. Si me mira los ojos te apuesto que nota Si me mira los ojos te apuesto que nota Pero si me mira los ojos te apuesto que nota Por la nota de la ballena una encima de la otra Angel, acabé de soltar al otro vangal Tengo negro satín en carrera, le puse la pantera Los envidiosos manejan su hangar Tenemos el respeto donde sea que ande Yo soy el cantante Como esto es la voz a ustedes mi gente Quedemos en los volleys No es la ropa, ella es como la lleva Como le queda Tú eres peligrosa y yo ando ready Pa' lo que suceda Baby, quita la emergencia, ponte en marcha Va a sacudirte el pelo y la escarcha Aunque yo gane, quiero la revancha En la 42 con la tropa Y cayeron en el bloque Un piripiropi con Kitty Brown No mueve la popi, nunca se quitó Ahorita le rompe ese toty Toma el nota, no le vay Si yo estoy, ninguno le sale Llevo tres años jugando en finales Ay, santo, 10 mío, casi cale Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota Si me mira a los ojos, te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota En la 42 bien chuky, enrolo en papel macota Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota Si me mira a los ojos, te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota Con la nota de la ballenuna encima de la otra Y ella le da seguidillas cada vez que ella me ve Se ponen cuatro y me grita de una BBB Si se pasa el balomo tuyo, le damos la sienta Claro que en el movimiento yo soy Indulpen Bebiendo champén en la cabaña con Chucky La otra tan loquita, te damos un mameluky El beza con un caño en la 42 chuky El negro con el G, dando guardia con su suki Y le da seguidillas cada vez que nada Y le da seguidillas cada vez que no le da Y le da seguidillas cada vez que no le da Un saludito a to'a mi gente de RD Ranrao, Ángel, ay, DL, DL El Caribe la fucking pampa Jaja, Diola, Ángel Ranrao Ay, Jose Yeah, yeah Shaggy Por las notas de la ballena una encima de la otra Angel, acabé de soltar al otro vangal Tengo negro satín en carrera, le puse la panthal Las envidiosas manejan su hangar Tenemos el respeto donde sea que ande Yo soy el cantante Como esto es la voz A ustedes mi gente que Dios me lo guarde No es la ropa, ella es como la lleva, como le queda Mujeres peligrosas y yo no es ready pa' lo que suceda Baby, quita la emergencia, ponte en marcha Pa' sacudirte el pelo y la escarcha Aunque yo gane, quiero la revancha En la 42 con la tropi cayeron en el bloque Un piripiropi con kitipo No mueve la popi, nunca se quitó Ahorita le rompo ese Totti Toma el nota, no le vay Si yo estoy, ninguno le sale Llevo tres años jugando en finales Ay, santo de mío, casi cale Bro, si me miran los ojos te apuesto que notas Si me miran los ojos te apuesto que notas Bro, si me miran los ojos te apuesto que notas Guardero en su suki Un saludito a toda mi gente de RD Ra-rao Ángel Ey Dígal Dígal El Caribe la fucking pampa Ja-ja-ja Diabola Ángel Ángel Ra-rao Adiós Yeah, yeah, yeah Che-chi-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Por las notas de la ballena una encima de la otra Por las notas de la ballena una encima de la otra Ángel, acabé de soltar al otro vangal Tengo negro satín en carrera, le puse a la pantal Las envidiosas manejan su hangar Tenemos el respeto donde sea que ande Yo soy el cantante Como esto es la voz a ustedes, mi gente, que Dios me lo guarde Me la arrope, ella es como la lleva, como le queda Tú eres peligrosa y yo ando ready pa' lo que suceda Baby, quita la emergencia, ponte en marcha Va a sacudirte el pelo y la escarcha Aunque yo gane, quiero la revancha En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con kitipo, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese tostito Tome nota, no le vay Si yo estoy, ninguno le sale Llevo tres años jugando en finales Ay, santo de mío, casi calé Pero si me miras los ojos te apuesto que notas Si me miras los ojos te apuesto que notas Pero si me miras los ojos te apuesto que notas Pero si me miras los ojos te apuesto que notas Pero si me miras los ojos te apuesto que notas Si me miras los ojos te apuesto que notas Un saludito a toda mi gente de Rd, eh, Ranrao, Ángel, ey, DL, DL, el Caribe es la fucking BAM 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 Si me mira a los ojos te aporto que nota. Si me mira a los ojos te aporto que nota. Si me mira a los ojos te aporto que nota. Por las notas de la ballena uno encima de la otra. Ángel, acaba de soltar al otro vangar Tengo negro satín en carrera, le puse a la panter Los envidiosos manejan su ángel Tenemos el respeto donde sea que ande Yo soy el cantante Como esto es la voz a ustedes, mi gente Que Dios me lo guarde Me la rompe, ella es como la lleva, como le queda Tú eres peligrosa y yo ando ready pa' lo que suceda Baby, quita la emergencia, ponte en marcha Va a sacudirte el pelo y la escarcha Aunque yo gane, quiero la revancha En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompe ese tostito Tome nota, no le bajes Si yo estoy, ninguno le sale Llevo tres años jugando en finales Ay santo, Dios mío, casi cale Son las notas de la balleruna encima de la otra Y ella le da seguidillas cada vez que ella me ve Se ponen cuatro y me grita de una BBB Si se pasa el palomo tuyo, le damos la sienta Claro que en el movimiento yo soy indulpen Bebiendo champagne en la cabaña con Chucky La otra tan loquita, te damos más meluquil Cerveza con un caño en la 42 chuc El negro con el G donde guarden con su suki No sé si lo se Coz Tengu 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 Un saludo a toda mi gente de Rd. Jajaja, tío el ángel, ay, tígal, tígal, el caribe de la fucking pampa Jajaja, tío el ángel, ángel, adiós Jajaja, tígal, 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 tígal Por la nota de la ballena, una encima de la otra Angel, acabé de soltar al otro vangal Tengo negro satín en carrera, le puse a la panter La envidiosa maneja en su hangar Tenemos el respeto donde sea que ande, yo soy el cantante Como esto es la voz a ustedes, mi gente, que diemos en los goles No es la ropa, ella es como la lleva, como le queda Tú eres peligrosa y yo ando ready pa' lo que suceda Baby, quita la emergencia, ponte en marcha Vas a acudirte el pelo y la escarcha Aunque yo gane, quiero la revancha En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese Totti Toma el nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Llevo tres años jugando en finales Ay, santo, Dios mío, casi cale Bro, si me miras los ojos, te apuesto que notas Si me miras los ojos, te apuesto que notas Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas La 42 bien chuci, enrolé el papel, masota Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas Si me miras los ojos, te apuesto que notas Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas Con la nota de la valla en una encima de la utra Y ella le da seguidilla cada vez que ella me ve Se ponen cuatro y me grita de una vez beber Si se pasa el palomo tuyo, le damos la cienta Claro que en el movimiento yo soy độ el pen Bebiendo champán en la cabaña con Chucky La otra tan loquita, te damos mameluky El baile sacó un caño en la cuarenta y dos chucas El negro con el G, dando guarda con su suki Bebé chiqui, digi, digi, dog, digi, dog, digi, dog, digi, dog, digi, dog, digi, dog Bebé chiqui, digi, digi, dog, 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 digi, dog Un saludo a toda mi gente de RD Rau Ángel Ey, Dior Dior El Caribe la fucking Pampa Tgame Pampa Jaja Dios, blago Ej вари Ay jajaja Chiquitiquitot Ejwright Chiquitiquitot Chiquitiquitotto 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 Digitiquiimento Tiki, 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 t Ángel, acaba de soltar al otro vangal Tengo negro satín en carrera, le puse la panthal Los envidiosos manejen su ángel Tenemos el respeto donde sea que ande, yo soy el cantante Como esto es la voz a ustedes, mi gente, que Dios me lo guarde No es la ropa, ella es como la lleva, como le queda Tú eres peligrosa y yo ando ready pa' lo que suceda, eh Baby, quita la emergencia, ponte en marcha Pa' sacudirte el pelo y la escarcha Aunque yo gane, quiero la revancha En la cuarenta y dos con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi con kitibro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompe ese tosti Tome nota, no le vay Si yo estoy, ninguno le sale Llevo tres años jugando en finales Ay, santo, Dios mío, casi cale Pero si me mira a los ojos te apuesto que nota Si me mira a los ojos te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos te apuesto que nota Pero si me mira a los ojos te apuesto que nota Con las notas de la ballena encima de la otra Y ella le da sequitilla cada vez que ella me ve Se ponen cuatro y me grita de una bebe ver Si se pasa el palomo tuyo le damos la sienta Claro, con el movimiento yo soy Indulpen Bebiendo champagne en la cabaña con Chucky La otra tan loquita, te damos más meluqui El peso con un caño en la cuarenta y dos chucas El negro con el G, dando guarda en un Suzuki Beb shaggy digi digi topip, tep, 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 tep Tegidigi digi dobuu-tep takp, tegidigi digi dobu-tep-d facing Un saludo a toda mi gente de R.D. R.R.A.O. Ángel. Ey. D.L. D.L. El Caribe es la fucking pampa. D.L.